Aunque esté más oscuro Por la dulce pereza de perder la cabeza sin decer que el amor Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Pues tocando las formas se olvidan las normas y se tiene valor Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Por la dulce pereza de perder la cabeza sin decer que el amor Por imperdible Fíjate al cielo y las estrellas como se hace al corazón Al dolor y la pasión recordando cosas bellas Lo fuimos todos como el mar es a la playa y la playa es a la arena Y el adiós es a la pena de decirme que me vaya Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Pues tocando las formas se olvidan las normas y se tiene valor Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Por la dulce pereza de perder la cabeza sin decer que el amor No es que me quieras más ahora que al marcharte Si es tu vida desigual, a que te has tratado mal Y a mi vienes a quejarte Ahora que vuelves no te guardo ni un reproche Recordando viejos latos, yo te estrecharé en mis brazos Pero hasta venir de noche Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Pues tocando las formas se olvidan las normas y se tiene valor Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Por la dulce pereza de perder la cabeza sin decer que el amor Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Te aseguro que de noche es mejor Pues tocando las formas se olvidan las normas y se tiene valor Aunque esté más oscuro, te aseguro que de noche es mejor Por la dulce pereza de perder la cabeza sin decer que el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!